Recordando un poco de historia de este país, nos detendremos en el mes de noviembre del año 1975. El gobierno moribundo del dictador Francisco Franco cedió la administración del territorio del Sáhara Occidental a Mauritania y Marruecos con el compromiso de organizar un referéndum que respetara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Este mes de noviembre del año 2015 se cumplirán 40 años desde aquella fecha. Nos encontramos con Hassana Alia. Después de todo lo que está pasando, Hassana, después de los compañeros apoyándote en la huelga de hambre, después de todo este esfuerzo, al final no se te ha concedido el asilo político. ¿A qué crees que se debe? Bueno, todavía el movimiento solidario con el Sáhara está organizando más actos. Por ejemplo, a lo largo de esta semana va a ser, va a organizar manifestaciones y concentraciones a nivel de todo el Estado y también no vamos a parar con esta campaña que me dan el asilo político y vamos a seguir. Y los de los compañeros ha sido un acto de verdad que me animo mucho para seguir en esta lucha y para seguir hasta el final. ¿Por qué crees que se te ha condenado a cadena perpetua? ¿Cuáles crees que han sido los motivos? A mí me condenaron en el juicio militar por el campamento de Iqdimizik, el que ha sido jodgado anteriormente en un tribunal civil. Entonces eso no puede pasar porque no puedes jodgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Pero eso por ser activista y por luchar pacíficamente en el Sáhara occidental y reivindicar el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui y que respeten los derechos humanos y que paran de robar nuestros recursos naturales. Cuando sucede aquello detienen a 22 compañeros y les condenan también a cadena perpetua y de hecho están actualmente cumpliendo condena. ¿Qué sabéis de estos compañeros? ¿Tenéis noticias de ellos? Después del campamento de Iqdimizik tuvieron más de 200 presos y presas. Estuvieron en la cárcel negra de la IUN y mis compañeros lo mandaron a la cárcel de Salé, cerca de la Rabat, la capital de Marruecos. La situación de los presos políticos, no solo la situación de mis compañeros, también existen otros presos políticos en los cárceles marroquíes. Los presos sufren violaciones, lo violan dentro de los cárceles marroquíes, lo torturan, lo maltratan. Y también sus familiares sufren porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos. Y después de las sucesivas actuaciones del gobierno de España, ¿cómo crees que nos ve el pueblo saharaui después de estas actuaciones de los gobiernos hacia el Sahara? Pues el pueblo saharaui siempre digamos, nosotros lo decimos que el gobierno de España es el responsable de nuestro conflicto porque no cumplió lo que tiene que cumplir. Nos encontramos con Mauricio Valiente, portavoz del Intergrupo para el tema saharaui. Estamos cubriendo la causa de Hasana, una causa en la que el gobierno español está directamente relacionado históricamente desde hace 40 años. Sí, hay una responsabilidad histórica con la resolución de la causa del pueblo saharaui, una responsabilidad histórica de España como país, como Estado, como gobierno. De hecho, España no puede desvincularse de su obligación con respecto al territorio saharaui. Sí, desde el punto de vista internacional, el Sahara es un territorio pendiente de descolonización y España es la potencia colonial. Con lo cual, desde el punto de vista de Naciones Unidas, tiene una responsabilidad muy concreta. No puede mirar a otro lado y tiene responsabilidades también con la población que habita en ese territorio, en la actualidad, ocupado manu militare por el Reino de Marrocos. Con lo cual, de alguna forma, se está siendo cómplice del hecho. No, por supuesto. Solo la presión internacional permitirá que el referéndum vaya a realizarse. Lo que hay que hacer es pasar de las palabras a los hechos. No se puede estar con el pueblo saharaui un día y al día siguiente mirar hacia otro lado. Tiene que ser una labor coherente y es lo que vamos a exigir. Yo creo que la lucha de todos los que han apoyado a Hasana durante estos días nos marca un camino que es el que tenemos que seguir recorriendo todos los que estamos apoyando la justa causa del pueblo saharaui. Soy Ismael Enverí de Río, uno de los 11 huelguistas que estuvo en el aeropuerto, en Baraja. Y ahora hemos ido al Ministerio del Interior a entregar el comunicado firmado por 156 organizaciones, asociaciones que han apoyado tanto nuestra huelga como por lo que está luchando Hassan Ali, que es el asilo político. Nos recibieron muy bien. Hemos entregado el comunicado. Nos han preguntado para quién iba. Le hemos dicho para el mismo ministro del Interior. Nos las han firmado y hemos salido. No nos han dejado sacar fotos dentro. Pero yo creo y espero que le llegue al ministro y que al menos la lea y que tome algunas cartas en el asunto y que se solucione el caso de Hassan Ali. Esta es la situación en la que se encuentra Hassan, contada por él mismo y por quienes le acompañan en su lucha para conseguir el asilo político. Al mismo tiempo, el gobierno de España y quienes les apoyan modifican el código penal y están dando los pasos necesarios para la aplicación de la ley Mordaza o como también la llaman desde las instituciones, ley de seguridad ciudadana. Para Rojo y Negro, Emilio Pradillo.